Bienvenido, ¿cómo le va? Ya estamos en este pueblo de mis recuerdos. Y el día de hoy, como bien merece la pena, pues vamos a tratar el tema de la Navidad. Así es que lo invito para que nos acompañe. Seguramente ya andan los preparativos para que esta noche celebre Navidad. Déjeme saludar a mi compañero Gustavo Velarde. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, don Enrique? ¿Cómo estás? Bien. Don Ricardo, feliz Navidad. Hola, Gustavo, igualmente. Feliz Navidad a todos los que nos ven. Y vamos a tener un programa de recuerdos navideños. Nos vamos a transportar como la novela de cuento de Navidad de Charles Dickens a las Navidades pasadas, ¿no? A través de estas fotografías que son de Puebla y que son precisamente de esa época navideña. Oye, y es una época donde toda la ciudad estaba involucrada, autoridades, el comercio, todos de alguna manera se involucraban con esta gran fiesta, que es más bien familiar, distinta a la de Año Nuevo, por ejemplo. Sí, Enrique, mira. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Enrique. Gracias. Hola, Gustavo. Lo que pasa es que en esos tiempos había un organismo que se llamaba la Junta de Mejoramiento. Moral, cívica y material. Moral, cívica y material del municipio de Puebla. Y era la que se metía como a coordinar todos estos esfuerzos. Y entonces había celebraciones de todo tipo y concursos de todo tipo. Claro. Había concursos de aparadores, de pastorelas, de nacimientos. Con la Cámara de Comercio. Se coordinaban todos, claro. Y hacían los concursos muy interesantes. José Luis Espino. Nuestro amigo José Luis. Era jurado de estos certámenes. De los concursos de nacimientos. Claro que sí. En esta primera imagen que vamos a ver, lo invito para que se asome, es de la Navidad de 1963. Mire, la voy a hacer un poco más grande. Y ahí vemos en la esquina de la Dos Norte y la Maximino Ávila Camacho. Pero entonces así se llamaba, esta calle ahora se llama Juan de Palafox. Unas letras que dicen ahí, Feliz Navidad. Entonces, así lucía el portal. Pero fíjate que no estaba tan, no era tan adornado, no estaba tan adornado el centro de Puebla. Era muy simple. Como ahora. Que colocan tantas series navideñas, de lucecitas. Colores. Tantas cosas, ¿no? No será que, por la razón de que los que hacían esos adornos eran los de la penitenciaría. Y vaya que los ponían a trabajar. Porque todos esos adornos que estaban en reforma, pues los iban elaborando meses antes los internos de la penitenciaría. Y a lo mejor este, pues es un caso de esos anuncios. Eso tiene que ver, y también de lo que se disponía. Es decir, antes se recordarán que había unas guirnaldas que eran una serie de focos, de foquitos de colores. Eran unos focos pequeñitos de colores. Pero bueno, pues había cuatro o cinco colores de focos, nada más. Y con esas guirnaldas. Había blanco, verde y rojo. Amarillo, rojo. Sí, nada más. Verde. Nada más. Y entonces, como las luces que uno le iba poniendo al arbolito de Navidad, pues así era esta serie de focos. Pero esos focos tenían el problema de que se fundían muy a menudo. Eran pequeñitos. Sí, pero se fundían mucho. Por los cambios de voltaje, por las variaciones de voltaje se fundían. No es como ahora los foquitos de LED, que aguantan carros y carretas, ¿no? Y que las luces se multiplican cientos de veces. ¿Recuerdan que los foquitos eran de estos que tenían muchos picos? Después. Esos ya fueron después. Primero eran unos focos. También se fundían bastante frecuentemente. En forma como de vela, una velita. Sí, claro. Y la extensión de luz era una extensión verde para que combinará con tu árbol de Navidad. Sí. ¿No? O las extensiones luego las forraban con una especie de cinta verde. Sí, sí. Cuando eran de otro color. Hasta los arbolitos eran diferentes. Bueno, algunos decidían comprar el tradicional arbolito natural, como el que vemos en la fotografía de dos personas de campo. Los campesinos. En la esquina de la Tres Oriente y la Dos Sur. O el tradicional arbolito artificial. ¿Se acuerdan de esos arbolitos de papel aluminio? Plateados. Los plateados. Sí, cómo no. Que casi yo no había de otro tipo más. Que llegaron en la década de los 60. Sí. Llegaron esos arbolitos plateados. Cada ramita tenía su funda. Claro. ¿Verdad? Y una manera de irlo adornando, adornando este árbol, era con clips. O sea, desdoblabas un clip y tenías un gancho de un lado y otro del otro. Ahí le colgabas una esfera y eso iba a la ramita. Claro. Color plateada. Sí, sí, eran muy bonitos, muy bonitos esos árboles. Pero había quien compraba su árbol de Navidad como el que vemos en la imagen. O sea, con todo y la raíz, traía su bolsa y ya las personas lo compraban y lo iban adornando. Otro, mire, aquí se ve. Fíjate que había otro comercio muy importante que era Sears, que ya desde los años 50 vendía los árboles de Navidad importados de Canadá. El famoso árbol vikingo. Traían un árbol de Canadá muy bueno, carísimos, eran muy caros, solo la gente de posibilidades podía comprarlos, pero sí eran muy bonitos y con un aroma verdaderamente extraordinario. Lo ponías en tu casa y todas las casas se contaminaban de ese aroma tan sabroso. Todavía no había pinol en ese tiempo. No, pero no vendían todavía aromas de pino que ahora hechas, ¿no? No, 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 en ese tiempo era el puro pino el que daba ese aroma a todo el hogar. Bueno, y el movimiento comercial, o sea, el desplazarse de personas por la 5 de mayo, por la reforma, era incesante. Estaba, por ejemplo, mire, si se asoma a la mesa, verá, en esta calle, supongo es la 5 de mayo, ahí está la zapatería. Y bueno, la 5 de mayo estaba abierta la circulación de los coches, a dos calles, o en la esquina estaba el templo de Santo Domingo y ahí junto el mercado. Entonces, el ir y venir de personas ya con mercancías y eso, era prácticamente incesante. Fíjense que esta calle 5 de mayo, que ya de por sí en esas épocas ya estaba muy atiborrada de gente todos los días. Imagínense en la época navideña, como se ve en la fotografía, ya hasta la gente se bajaba de las banquetas y ya estaba la problemática de ver qué se hacía con esta calle. Y precisamente esta foto se tomó en época navideña y vemos ahí cómo la gente va. Y es que todo estaba en el centro, no había plazas comerciales. Ahí estaba la vida. Todo estaba en el centro. Oficinas de gobierno, comercios. Los bancos, todo estaba en el centro. Y además ahí pasaban todas las líneas de camiones. Todo también. Por la 5 de mayo, por la 4 de oriente. Luego hay fotografías donde todas las en fila están distintas líneas de camiones, puntos ahí en la misma calle. Oye, me llama la atención de esta fotografía que no vemos, por lo menos a simple vista, no se ven ambulantes. Solamente son peatones. No se ven ambulantes en esta calle. Pero en otras calles ya había ambulantes. Por ejemplo. De temporada. De temporada navideña. Por ejemplo, la 3 Norte. Toda la 3 Norte era de puesta. No podía circular por la 3 Norte. O como siempre ha ocurrido, que de repente se relajaba un poco la vigilancia y ya se ponían los ambulantes, ¿no? Porque en esas épocas también hay imágenes donde están, en donde sea. Oye, y muchos comercios, en esta misma 5 de mayo, muchos comercios, bueno, pues se contagiaban de este espíritu navideño. Si participaban de alguna manera con su aparador o algunos otros se atrevían a poner alguna imagen navideña, como es el caso de Rodoreda, ahí en la 5 de mayo, mire, en esta imagen. Ahí está una imagen de Santa Claus, pues asomado en la, en el, en la marquesina. La marquesina, ¿verdad? Esta, esta tienda Rodoreda de la Lobigil Escalera. Y de él, y de don Pepe Rodoreda. Era en el principio, ya después de la Lobigil Escalera, que era el principal responsable de la tienda, ¿no? Así es. Así es. Y con, era, era el equivalente a lo que hoy es Liverpool y Palacio de Hierro. Sí. En esos tiempos eso era Rodoreda. Así es. Y ya, trataba desde 1933, que inició Rodoreda. En esta calle. Y hay fotografías en donde se ve la transformación, perdón, de la tienda, que la van modernizando, se va ampliando. Hasta, este... Era, era tradicional descubrir a don Pepe Rodoreda en la puerta. Eso dice. Con su cinta métrica, rodeándole el cuello. Ahí estaba don Pepe. Don Pepe recibía a los clientes, los saludaba. Buenos días, buenas tardes, buenas, muy amable, muy amable don Pepe. Pero, además hay que decir que, oye, estos aparadores, pues no había un diseñador como tal, como ahora puede ocurrir, que hay una persona especializada en crear el espacio. No, fíjate que, fíjate que Rodoreda... Un diseñador, un escenógrafo, pues no había... Fíjate que Rodoreda sí tenía, no, Rodoreda sí tenía aparadoristas. ¿Tenía un diseñador? Sí, Rodoreda, mira, había dos tiendas, generalmente que, tres tiendas que sí tenían aparadoristas, que eran Rodoreda, Bulgor y el puerto de Veracruz. El mismo que hacía Rodoreda, hacía escala. Estaba enfrente, sí. Oye, en esta imagen, pues vemos los... el banco, siempre los bancos, por sus características de edificio y todo, pues se veía que les interesaba mucho la temporada y mandaban a poner adornos. Aquí vemos en el interior del banco las columnas que están adornadas ahí con unas guirnaldas. Pero en la entrada, en el Banco de Pueblo, en el Banco de Comercio también, ponían un nacimiento... Sí, ponían unos reyes magos, un nacimiento grande, sí, claro. Pero además los bancos hacían unas posadas importantísimas. Todo mundo se peleaba por asistir a las posadas de los bancos, porque eran muy buenas. Traían muy buenas orquestas, era una cena muy buena, muy abundante, buenas bebidas. Y entonces los empleados del banco podían invitar a cierta cantidad de personas cada familia, cada familia del banco. Y entonces sí eran muy socorridos las tiendas del banco, que se llevaban en los mejores salones de aquel entonces. Las posadas. Sí, en el Parque España, en el Lastra... En el merendero. Sí, se llevaban, ¿cómo no? Eran posadas importantes las de los bancos. Que hoy, hay que decirlo, hoy es la última posada. Es decir, en este 24 es la última posada y hoy se acuesta el niño. Y bueno, mañana es Navidad. Así es que vamos a una pausa y continuemos en este pueblo de mis recuerdos. La Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, Rey del Sol, que en inglés es Sun. Por lo que se tomó como el nacimiento del Hijo de Dios, que en inglés es Sun. Ya estamos de regreso en este pueblo de mis recuerdos. Y estamos platicando de Navidad, de cómo se festejaba en la década de los 50, de los 60, básicamente en nuestra ciudad, cómo participaban familias, comercios. Ya vimos algunos adornos navideños, bueno, de los que ponían en la calle, en algunos comercios. Pero también, vea, en las oficinas de correo, bueno, pues era la mera temporada. Si se asoma a esta mesa, verá que era la mera temporada donde todas las personas prácticamente enviaban, bueno, unos días antes, enviaban sus tarjetas navideñas, felicitaciones. Entonces, había una gran concurrencia a estas oficinas. Así es, hasta 100 colas en la calle. Mira, eran tan grandes las, era tan grande la asistencia a correos, que el servicio de correos tenía que poner, adelante de los mostradores donde llegaba la gente, tenían que poner unas cajas grandes de cartón, para que ahí echaras tus felicitaciones. Porque no cabían por la rejilla del buzón. Por la ranura del buzón. No cabían. Ya no entraban más. Entonces, ponían cajas para que echaras la... Pero eran unas cajas enormes. Enormes de cartón, como cajas de huevo. Se llenaban de cartón. O de una estufa. Sí, sí, unas cajas. También hay otra razón del por qué se llenaban de cartas, los empleos de correos. ¿Por qué? Porque era económico mandar cartas. Sí. Ahora ya hasta las pesan. Antes era todo el mundo mandaba cartas. Muchas eran sin sobre, que era todavía más económico. Si el sobre iba abierto. Exactamente. Era más barato. Y entonces, como ven en la foto, se compraba el timbre. Y ya enfrente ahí había una mesa. ¿Se acuerdan de esa mesa de madera? Sí. Donde ya preparaban ahí sus timbres. Un mostrador precioso que desapareció, por cierto. Misteriosamente. ¿Quién sabe en la casa de quién estará? Es lo que dicen. Pero sí. Lo de tener en la cantina. Y había una señorita que despachaba que se llamaba Rosita. Rosita. Entonces. Ah, la famosa Rosita. Muy conocida por varios poblanos. Que vivía en Reforma 141, Rosita. Entonces, si a Rosita le gustabas, Rosita, a la hora que te daba el cambio, te agarraba la mano. Te rozaba la mano. No, te acariciaba la mano, Rosita. Sí, era muy simpática. Y dice que no, que estaba guapa, ¿no, Rosita? Sí. Mira, Rosita usaba una ropa en tanana. Era muy agraciada para algunos. Para algunos era agraciada. Para otros no. Y siempre estaba ahí, al pie del cañón, en su puesto. Sí, sí. Siempre. De correo. Siempre, siempre, siempre. Cotorreaba a los extranjeros cuando llegaban a comprar timbres. Sí, imagínate. Entonces, decía, ¿hay reos? Sí, hay reos. Y ya les vendía los timbres. Ella a veces pesaba alguna carta. Sí, desde luego. La pesaba y entonces ya te daba el importe. Sobre todo era cuando iban a Europa. Cuando iban a Europa sí las pesaban. Eran estas tarjetas que se mandaban a imprimir. Muchas decían simplemente, feliz año nuevo. Feliz Navidad. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Así es. Y entonces les ponían ahí el nombre, el apellido de la familia, el nombre de la familia. Y les mandaban, se imprimían por cientos. Sí. Y así se mandaban a mucha gente. Mira, aquí lo que decíamos de la oficina de correos. Pues muchos pegando timbres, echando a las cajas de cartón. Sí, era muy concurrido la oficina de correos. Ahí en la 16 de septiembre, entre las 5 y las 7 de orilla. Que ha estado ahí durante muchos años. Sí, toda la vida. Pero mira qué belleza de mostrador. Las taquillas. Qué belleza de mostrador. Dice Mico Villa que la costumbre de mandar tarjetas navideñas se remonta a los años 30. O sea, no es de siempre. O sea, es del siglo XX. Antes se solían mandar tarjetas de felicitación a principios de año. Y los regalos también. El intercambio de regalos no había. Nada más eran los niños el día de Santos Reyes. Y también arranca esta costumbre más o menos por ahí los años 30. Años 30 de regalar y de mandar tarjetas navideñas. Oye, el motivo de las tarjetas casi siempre era un paisaje navideño. O invernal. Generalmente o un arbolito. Un arbolito navideño. Después se acordará que en los años 50 aparecieron unas tarjetas de Navidad con la figura de unos gatos. Y los gatos tenían los ojos de canica. Sí, cómo no. Y aparecieron otras que eran musicales. Claro. Unas tarjetas que ya eran musicales. Y ya en los 80. A la tarjeta sonaba la música. A las Hallmark. O abrí. Nos surgieron las Hallmark. Abrías la tarjeta y se levantaba un paisaje. Sí, o una casa, o un árbol, una cimera. Sí, claro. Pero también las casas comerciales regalaban calendarios. ¿Se acuerdan? Cómo no. Así que era tradicional. Se mandaron a imprimir. Y entonces a sus mejores clientes les regalaban unos calendarios muy bonitos. Depende del negocio y el cliente. Claro, depende de la pedra. Había de perritos, de paisajitos, pero también había otros más subidos de tono. Sí, sí. Depende del giro. Eso. Por ejemplo, los talleres mandaban a hacer unos calendarios muy picosos. Muy censurables. Como era la temporada, esta junta de mejoras de que platicábamos al inicio organizaba concursos de nacimientos, de posadas, o sea, de pastorelas. De pastorelas también. Nacimientos y de piñatas. De piñatas, claro. Diseño de piñatas y todo. En esta imagen, mire, échese un clavado aquí a la mesa. Verá, ahí están las personas que participaban en el jurado. Mira, en esa ocasión no está José Luis Espino. Ahí no está. Pero sí está el señor Ávila hasta la izquierda, arriba. Arriba a la izquierda. También está el señor Ávila. Ganime David. Está el señor Ganime. Ah, ya había el señor Ganime, claro que sí. Ahí está Don Eduardo. Y ese señor Chaparrito, a ver si adivina quién es. ¿No es Don Marcial Campos? No, no, no. El que está atrás. El que está junto al señor Ganime David, a su izquierda. Parece Don Pepe Rodoreda. No. No, no es. ¿Este señor de aquí? No. Sí, sí. ¿Quién es? El licenciado Miguel Marín Hishman. Hishman, sí, claro. Sí. Sí, es Don Miguel Marín. Y son a todos los que reconozco. No, mira, ahí está Maicha Sánchez Guzmán, la hija del señor de la tarjeta. Sí, de Sánchez. Mira, ahí está, es la señora que está de vestido oscuro, ahí sentada, ¿no? Esta, esta, junto, esa. Ya mencionamos que este es el jurado calificador de nacimientos. Maicha Sánchez Guzmán. Sí, sí. Año con año, pues, se organizaban para promocionar que la gente, pues, se pusiera con sus nacimientos. Porque había, había familias, había casas, las casas eran amplias, entonces. Claro. Y había familias que dedicaban un espacio muy grande en su hogar para poner un nacimiento, ¿no? Interior o exterior, a veces hasta en el patio lo ponían. Podía ser, podía ser. Y entonces ponían un nacimiento que tenía un río con agua natural, o sea, estaban muy bien hechos. O un lago hecho con un espejo. Un lago con agua natural, los nacimientos buenos tenían agua natural. Sí, sí, sí. Y eran muy, pues, a lo mejor eran nacimientos de 30 o 40 metros cuadrados o más grandes. Claro. En esta imagen vemos un nacimiento. Y entonces usted recordará. Un Belén. Un, como le llaman en el nacimiento. Y bueno, ahí estaban los pastores. Mira, ya los reyes magos iban en camino. Ahí van los tres. Y ahí se ven borreguitos. En este concurso de nacimientos, ¿habrán hecho una diferencia entre los que ponían los comercios, los negocios y los particulares? Porque no tenían las mismas posibilidades. No, es que mira, el concurso de nacimientos era de hogares. No, no participaban los comercios, participaban hogares. Inclusivamente. Claro. Y los de, y con la cámara de comercio era el concurso de aparadores. Entre comercios. Porque mencionan mucho uno que estaba en la ONCE Sur. En la fábrica. En la fábrica de la ONCE Sur. En la 19. En la fábrica de la Unión de la familia Cue. En la familia Cue. Ahí la hermana de Jorjito Rodríguez. Rodríguez Osorio. De coordinar. La que se pusiera, convocaba al carpintero, al electricista, a todos los que trabajaban en la fábrica. Sí, sí. Y ponían un nacimiento con figuras tamaño natural muy bonito. Todo Puebla pasaba a ver el nacimiento de la fábrica de la Unión. Esta familia Cue tenía que ver con el presidente. Perdón, municipal, ¿no? Era su hermano. Cue Merlo. Era su hermano. Era la misma familia. Sí, era la misma familia. Cuando era chico, pues nos llevaban, te asomabas. Sí, a verlo. Y entonces desde la banqueta podías ver ahí el nacimiento. Pero la hermana de Jorjito se valía de pasajes bíblicos y todo esto para recrear el nacimiento. ¿Qué era la idea? Era recrear Belén. El momento, el momento del nacimiento de Jesús. Claro, para poder ilustrarlo, ¿no? Claro. Mire, en esta imagen que vamos a ver, pues es la portada de Sears, la entrada de Sears, ahí en la Tres Poniente, en la primera calle de la Tres Poniente, en la antigua calle de Herreros. Y este almacén, pues vino a revolucionar mucho el comercio de la ciudad. Claro. Porque traía la idea americana, ¿verdad? Sí, claro. Mercancías, obviamente los aparadores y todo esto. Esto resultaba muy espectacular. Y ahí podemos ver a la derecha, mire, por aquí. Ahí está Santa Claus. Ahí está el Santa Claus. Parece que está ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero yo me permití hacer un fotomontaje. Qué raro. Si Dios no se le da. No, las fotos son auténticas. Esta es la excepción de que jalamos el Santa Claus de una película que se llama El Papelerito. Esta película con Sara García y que trata de tres niños que venden periódicos, que reflejaba la situación económica de los años 50 en México. La primera escena de esa película, si la gustan ver, está en YouTube, sale El Santa Claus de Sears. Nada más que es un Santa Claus que estaba en la Ciudad de México, en el ser de la Ciudad de México. Y todos los Santa Clauses eran el mismo porque los mandaban a hacer, yo creo que los traían a Estados Unidos. En el mismo, en cada tienda había uno igual. No, no, no. Igual. Era, digamos, los hacían en serie tal vez, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, el mismo mecanismo, hacían lo mismo. Entonces, ¿quieren ver ese Santa Claus? Sí, cómo no. Vean esa película, está en YouTube. Y esa, la foto, pues como se llama, un fotograma, la incluimos aquí en la foto para hacer ver cómo se veía. O sea, que esta foto está trucada. Está trucada. Está puesta en el aparador de Sears. Que era un armazón, en realidad el Santa Claus era un armazón con poleas y motores que hacía que el tórax se movía, entonces parecía que respiraba el muñeco. Pero ese era un Santa Claus muy grande, el que estaba en la marquesina. Claro. Estaba puesto arriba de la puerta en la marquesina. Ahí estaba sentado. Se reía, se ajojo, tenía una grabación. Movió el brazo. Los niños se espantaban. Y se espantaban los niños. Movía la mano así. Jojo, 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 sí. No, como jojo, jojo, si no era gato o chino. Jojo, jojo y ja, 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 ja. Bueno, pero después Sears inventó quitar los aparadores. Y ahora todos los vídeos de Sears están pintados de negro. Y sí, sí. Cancelaron los aparadores. ¿Cómo van cambiando las cosas? Vamos a una pausa y continuamos en esta Puebla de Mis Recuerdos. Estamos platicando de la Navidad. Usted ya tiene lista la cena. Ya en un ratito más nos vamos a disponer para cenar en este 24 de diciembre. Vamos a una pausa y continuamos. La palabra Navidad viene del latín nativitas o nativatis, que significa nacimiento y fue utilizada primeramente por los cristianos católicos a partir del año 350. Ya estamos de regreso en esta Puebla de Mis Recuerdos. Y sería imposible nombrar a cada una de las personas que han hecho favor de comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook. Pero muchas gracias por sus saludos. Si usted todavía no lo hace, lo invito para que nos busque. Pone Puebla de Mis Recuerdos. Y ahí aparece como página. Ahí están todos los programas que hemos hecho a lo largo de este año. Por supuesto, este ya de Navidad. Ahí lo va a encontrar. Así es que a todas las familias y a todos nuestros amigos que cada ocho días nos acompañan, muchas felicidades, felices fiestas. Y algo que se nos estaba pasando, don Gustavo, es que en el, en Sears, en la portada de Sears, estaba una frase, ¿verdad? Sí, así es. Que ahora ya cambió, ya es más breve. Pero antes decía, su entera satisfacción o la devolución de su dinero. Tal parece que conllevaba mucha responsabilidad esa frase, ¿verdad? Devolver la mercancía. Y fíjate que también hubo otra que decía, sea lo que sea, lo tiene Sears. ¿No se acuerdan? Esa fue otra frase que usaron muchos años. Bueno, porque el inventario de Sears era muy amplio. Sí, sea lo que sea, lo tiene Sears. Y en esa época, y hemos mencionado ese detalle en otros programas, que Sears incluso llegó a vender pollitos, pollitos reales. Porque, bueno, a veces los regalaban en promociones, pero había un departamento avicola. Y qué curioso, ¿no? Vendían pollitos. Yo imagino que porque muchas casas de Puebla tenían sotehuelas, tenían aves. Para engordar pollos. Sí, muchas aves, muchas casas y vecindarios había gallinas y pollitos. Oye, no, y una marca de refresco promovía los pollitos. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre y cuando tienen frío. Era un refresco que se llamaba Pep. Era de naranja. P-E-P, auténtico de naranja, solo Pep, decía el anuncio. Así es. Así fue. Una de las tiendas más acorridas en la 5 de mayo, 5 de mayo, entre la 2 y la 4 poniente, es Denver, regalos Denver. Y si usted se preguntara, ¿y qué quiere decir Denver? Demetrio y Bernardo. Demetrio y Bernardo. Y Bernardo. Que eran los propietarios de esta tienda de regalos. Eran dos hermanos solterones. ¿Y por qué la metemos en época de Navidad? ¿Por qué mucha gente iba a comprar esos regalos? Sí, mucha. Claro. Y bueno, los aparadores, ya sabes, de temporada, ¿no? Había cantidad, cantidad de opciones de regalos, pero muchísimos, muchísimos. Era una tienda de regalos. Sí, de puros regalos. Y se acuerdan que cuando ya compraba uno su regalo, todos los regalos iban con celofán, que las empleadas le daban su estirada, entonces ya quedaba muy bonita. Con una pistola de aire, que servía para peinarse. Y mucha gente conservaba sus regalos así, en ese estado. Oye, por supuesto la publicidad no era ajena a la temporada. No, no, no. Así es que muchos... Las estaciones de radio, los periódicos... Se llenaba de... El primer canal de televisión, todos se llenaban de publicidad, claro. Por ejemplo, este de la Comercial Mexicana en Puebla. Sí. En esa época pues empezaba la Comercial. 1967 empieza la Comercial Mexicana. Fue una de las primeras tiendas de autoservicio. La primera, ya organizada con estacionamiento grande y todo, fue la primeritita. Sí, la Comercial. Había una similar, se llamaba Minimax, pero era diferente. No tenían estacionamiento, eran tiendas muy chiquitas. Así es que dice el anuncio. Felicidades en esta Navidad, les desea Comercial Mexicana. Hoy desaparecida. Claro, ahora ya pertenece a otra cadena. Pero, y luego hay un versito, mire. Es muy largo. El ángel anunció a María. Ah, el ángel anunció a María. Y bueno, ya le platica ahí lo que escribió Joaquín Antonio Peñalosa en esa redacción. Pues ahí va. El nacimiento de Jesucristo, lo que festejamos en esta Navidad. Qué bonita publicidad. Pero mire el detalle del dibujo, el grabado. Están cantando ahí unos videos. También ya hemos recordado cómo era esta tienda, la Comercial Mexicana. Que por primera vez los poblanos, bueno, muchos poblanos vieron esas cajas registradoras. Sí, sí. Esas áreas de cajas registradoras en línea, ¿no? Sí. La primera vez que vimos eso. Aunque, aunque fíjate que en los años 50 ya había habido frente al Cine Reforma un supermercado en toda forma, que tenía ya cuatro cajas. Pero funcionó, era de la familia Pellico. Funcionó a poco tiempo. Muy poco tiempo. Pero sí hubo ya un, en toda forma estaba. ¿Qué recuerda haberse comprado ahí alguna vez? Los Conflakes. Lo primero que nos compramos ahí fue cuando llegan de Estados Unidos los Conflakes. No, no, no. Qué cosa. Nos compró mi mamá una caja de Conflakes para probar. De cuelas de maíz. Sí. ¿Y esto cómo se come? Se toma con leche fría. ¿Cómo que con leche fría? Sí. Echa usted unas cuantas en un plato, le pone azúcar, leche fría. Hay que, uh, manjar. Delicioso. Descubrimos los Conflakes. En ese supermercado. 52 o 53. Sí. Fíjate nomás. Bueno, le decíamos que la publicidad estaba presente no solo en la radio, en la perifonía, en estos carritos de sonido, en el sonido ambiental de muchos lugares también. Bueno, pues la música era de temporada, era navideña. Y en la prensa, en el periódico, así lucía. Mire, ahí está la página del periódico. Regalos que dicen Feliz Navidad. Lo voy a hacer un poco más grande para que podamos ir leyendo. Oye, leía Palas. El Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo. Tiendas que ya no existen. No. La infantil. ¿Por qué no está del Nuevo Mundo? Ahí dice dónde estaba. Estaba en la Cuatro Poniente. Y Tres Norte. Y Tres Norte. Y creo que pertenecía a un señor de origen polaco. Era don Jacobo Díctor. Era el dueño de... Y enfrente, contra esquina, estaba Almacenes Margolin. Margolin. Que era del señor Margolin. Ese era ruso. Sí. Era inmigrante ruso. En la otra esquina estaba Casa Rugarcía, que era de Florentino Rugarcía. Y ese sí era poblano. Y en la otra esquina estaban los rebozos del papá de Urbano de Loya. Claro. La rebocería. La rebocería. Esa imagen la hemos visto cientos de veces. Sí, cómo no. ¿Qué tal esta publicidad de la tarjeta? Los Santos Reyes están trayendo sus juguetes a la tarjeta. Pase a verlos. Sí. Que precisamente era el lugar en donde mucha gente iba a comprar sus tarjetas. Claro. Y sabes también que hay sus figuras de nacimiento. Las familias de posibilidades económicas, ahí compraban figuras italianas muy costosas. Porque eran de madera tallada. Claro. Entonces, sí, eran muy costosas. Gran barata loca de Navidad. A 30 pasos del cine Reforma. Reforma 509. Hogar eléctrico. Y bueno, ahí te va platicando. Y en esta época, nadie se iba a imaginar que la tarjeta iba a estar muchos años ahí en esa esquina, pero cerrada. Sí. En espera de un juicio. De un litigio. De un litigio que se resolviera para que se decidiera sobre el atrio de Santo Domingo. Y ya hemos platicado. Mira, si ponen de nuevo el anuncio, verás la... No, hasta allá el sol del señor Rebollo. De la Dos Poniente. Ahí está el anuncio del sol, que era una tienda que vendía novedades y regalos. Dos Poniente número 100, 100 y tal. No, 500 y cacho. Sí, era 500 porque estaba pasando la 5. Es que había tres soles en Puebla. El sol de Puebla, el periódico. Sí. Perretería el sol, que estaba en la 16 de septiembre. En la 16 de septiembre, claro. En la esquina con la 7, Oriente Poniente. Y novedades el sol. Y novedades el sol. Que era del señor Rebollo. Esa de la Dos Ponientes. Sí. Donde vendían cualquier cantidad de cocos maravillosos. Oiga, y de Cristalería Royal, ¿se acuerdan? Esa estaba en la 4 Poniente y 5 de mayo, donde después estuvo Puerto Vallarta. ¿Aquí era la Royal? Sí, claro. Esta era la Royal. Ahí juguetes. Y estas abarrateras de Villa de Reynosa y la otra que estaban en la otra esquina, ¿cómo se llamaba? Era un grupo que se llamaba Mercados Modernos de Puebla. Que tenía la Cobadonga, la Sevillana, la Villa de Reynosa, la Imperial. Y no me acuerdo cuál otra. Muy concurridas en estas fechas. No, 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 en estas fechas, pero... Y muy importante, claro. Que en esa temporada de Navidad, obviamente, bueno, pues a una semana de distancia. Navidad y Año Nuevo. Un anuncio de 1965, mira, del restaurante El Mirador. Restaurant Bar. Que presentaba a Silvia Pinal y venía en la variedad Raúl Astor, venía Daniel Río Lobos, venía... Y la orquesta de Gustavo Pimentel. De Gustavo Pimentel. Alternando con Pedro Gómez. Con los violines de Pedro Gómez. Con los violines. Que celebraban también en estas fechas con un artista especial que venía de, por lo general, de la Ciudad de México. Claro. Importante. Y entonces ahí se invitaba la gente allá. Fíjate, de 1965. Y venía de maestro de ceremonias, León Michel. León Michel, claro. Sí, 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 me acuerdo. Que luego anunciaba cigarros. Y era una figura de un socorrido. Anunciaba los cigarros rally. Era la marca que él anunciaba. Que eran los de carita. Vamos a una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. Estamos platicando de Navidad. Por cierto, felicidades a usted y a su familia que nos hace a favor de sintonizar. Vamos y volvemos. La primera Navidad propiamente mexicana fue en 1526, gracias al misionero franciscano Fray Pedro de Gante, que llegó a escribirle al rey de España, Carlos V, sobre esta celebración con los indígenas en México. Ya estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos. Y estamos platicando de Navidad. Hace un momento le platicamos de estos árboles de Navidad que eran plateados y que llegaron algunos a través de la tienda de Ezeas. Y resultó muy novedoso porque las personas empezaron a sustituir su pino natural contra estos árboles artificiales y decían, deje de cortar árboles, mejor lleve este pino, es novedoso. Bueno, este adorno navideño. Así se veía, mire. Uy, seguramente muchos de ustedes lo van a recordar. Así se veía este árbol, este, aluminizado. Sí, claro. La mayoría de los arbolitos eran así, ahora ya hay una inmensa variedad de árbolitos comerciales. Y la manera de adornar los árbolitos también es otra cosa. En realidad esto estaba muy sencillo. Estas eran las esferas, la serie y el arbolito. Había quienes también colgaban las tarjetas de Navidad en el arbolito. Claro, sí, sí, sí. Hasta me parece que había cierta presunción en colgar entre más tarjetas. Sí, claro. Entonces es que la familia era más conocida. Era más importante. Y les habían llevado más. Sí. Oye, pero también después los árboles de Navidad se adornaron de manera temática. No sé si recordará, pero un año, hace poco, el chiste era que pusieras moños de color azul, todo en azul. Luego otro año fue. Las esferas igual de color azul. De bastoncitos de este dulce de menta. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, o de moños. Entonces ha ido, se pone como de moda de qué color vas a adornar tu árbol este año. Este año no sé cuál sea el color, ¿verdad? Sí, sí. Y falta mencionar que también la gente ponía su nacimiento al pie del arbolito. Y ahí es hablar de los materiales que se usaban, el pastle y todo esto. La lama, el pastle, los trocitos de madera, piedritas, su cantidad de materiales que se usaban para el árbol. Y toda la granja, saboreguitos, gallos, guajolotes. Había quienes ponían el nacimiento a escala. O sea, no ponían un niño dios de este tamaño y un pastorcito así. No, 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 no. Como en muchos nacimientos se usaba. Había quienes eran muy cuidadosos en cuidar la escala del nacimiento, ¿verdad? Oiga, no sé si se acuerde este evento, una piñata navideña. Dice, domingo 20 de diciembre, a partir de las 4 de la tarde, en el Parque España, antes Mirador. O sea, decíamos, hace ratito veíamos una publicidad de Silvia Pinal que decía... Restaurante Mirador, sí. Entonces, era en el Parque España. A beneficio del Instituto Musical Pacelli, del cura este que era músico. Del padre, del sacerdote, sí, sí, sí. Era una escuela de música que estaba en Forjadores. No, en la calle Plano de Guadalupe. En la calle Guadalupe. No, no, no. Frente a casa de la tía Malena. Sí, claro. Y entonces, de Forjadores y Río Papagayo. ¿Forgadores y Papagayo? Era una escuela grande de música que era en la Academia Pacelli. No, pero esta es universidad. En los cienlos, ¿en esta época? No, esa era Universidad Pacelli. Pero era de música. De música. La Universidad Pacelli en la calle Plano de Guadalupe. Señores, señores, tenemos aquí una diferencia. Mira, la tía Malena vivía en el número 7. Y exactamente frente a la tía Malena estaba la Universidad Pacelli. La Universidad Pacelli. ¿Es a la que se refieren ustedes? Sí. No, pero aquí dice Instituto Musical. Igual. Es que en esa época era Instituto Musical. Posteriormente se volvió ya con licenciatura. Bueno, después les muestro la foto de ese instituto. Oye, nada más para que veas el elenco que vino a la piñata navideña. Vino Madaleno, el Charro Habitia, Betty Meléndez, Raúl Martínez, Rafael Antonio Cuervo, violinista de fama internacional, este Rafael Antonio. Vicente Berman, polerista. Chucho Castillo y el mariachi metepec. El mariachi metepec de Rafael Ávila Camacho. Luego dice, venía Don Canuto, que era un ventríloco. Jesús Hernández Chávez, pico de oro de la XCQ. Los violines de la fantástica orquesta de Pedro Gómez. De Pedro Gómez. Piñatas, globos, serpentinas y espantasuegras. Sí, sí. Qué ole. Sí, muy bien. ¿Y quiénes participaban en la piñata? ¿El que quería podía ir? Sí, sí. Estaba... Era entrada general. Estaba abierto al público. Y bueno, pues la idea era que con todo, con todo estas... Esa recaudación. Iba a beneficio de este instituto musical. ¿Recuerdan que era otro parque España? Porque era, arquitectónicamente hablando, era otro edificio. Sí. De corte español, ¿verdad? Sí, claro. Era muy sencillo. Era dos torres, recuerdo. Tenía dos torres. Porque en la parte de atrás estaba el campo El Mirador, el parque de fútbol. Se llamaba El Mirador. El Mirador. Que daba hasta la 29. Y entrabas al parque España y del lado derecho estaba un gran salón. Sí, claro. ¿Te acordarás? Sí, sí. Y ahí eran las romerías, ahí ponían las orquestas y todo. Ahí eran las romerías. Y esto en la covadonga. Y en la covadonga del Pilar, de la Santa Cruz, de Santiago. En ese salón actuaron los churumbeles de España. Que era un grupo muy conocido en los años 50. Muy importante. Pero ya fue las orquestas en las romerías. Cómo no, cómo no. Bueno, llevaban el trenecito del Paseo Bravo ese negro que simulaba un tren eléctrico. ¿Te acuerdas? Un chaparrito negro con naranja. Ajá, sí, sí. Lo llevaban a la romería del parque y entonces te andaba dando vueltas ahí por los jardines. Sí, sí. Pero era una romería. Era uno de los dos trenes que había en el Paseo Bravo. Era ese negro, más chiquito, más sencillo. Más largo, por cierto. Oye, de la iluminación que había en las calles, en este caso es la 2 Norte. Entonces, ahí se ven, mire, toda la fila de piñatas en cada, había, yo me imagino que dos o tres por calle, ¿no? Sí, mira, aquí está el Banco Mexicano. Este es el edificio, este es el edificio Paz Calderón, perdón, perdón por mi dedo me piche. Pero ese es el edificio Paz Calderón, ¿sí? Ya había sido, porque eran los almacenes Calderón. Cuando dejan la tienda, pues ya se instala el Banco Mexicano. Enfrente está la Casa de los Muñecos. La Casa de los Muñecos. Paz Calderón. Ah, seguía siendo de los Paz Calderón, sí. Mira la serie de piñatas. No, hombre, fantásticas. ¿Cuántas pondrían dos por calle, no? Pues quién sabe, pero mira, muy bonitas, qué bonitas piñatas. Obviamente, bueno, pues la iluminación. Era modesta. Diferente. Era modesta, escasa. Lo de ahora, por el tipo de focos que había, no había tanta posibilidad. ¿Qué tal un pollo rostizado para cenar? Porque muchas personas no tenían la posibilidad de cenar pavo y se acostumbraba a cenar pavo. Y entonces, había rosticerías, un conjunto de rosticerías, asadores de Puebla, ahí en la distancia de septiembre de la Siete Oriente. La rosticería francesa de la Dos Ponientes, frente al Cine Variedades. Claro. Y la rosticería Humboldt, de la Catorce Oriente, adelantito de la veinticuatro. Sí. De la veinticuatro norte. Eran muy buenos esos pollos. Yo leí en una crónica, no me acuerdo de quién, ya lo olvidé, que estos pollos asados, bueno, los pollos rostizados, por primera vez se vendieron en frente del callejón del Variedades. No sé si esto sea cierto. ¿Sobre la cuatro o sobre la dos? Sobre la dos. Sobre la dos. Y precisamente, casi enfrente del callejón, allí estaba este, el que tenemos aquí señalado. La rosticería francesa. La francesa dos ponientes de 309. Según esta crónica, fue el primer lugar en Puebla donde se vendió un pollo rostizado. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y después se cambiaron a casi esquina con la Tres Norte. Casi esquina con la Tres Norte. Ya frente al Coliseo. Y en los años 60, del otro lado del callejón, en la Cuatro Poniente, abre la tienda el 1, 2, 3, que también vendía unos pollos rostizados muy buenos. Tenía las rosticerías que daban a la calle. No sé si se acuerdan. No, ¿sí te acuerdas de eso? Sí, sí, eran unos números muy bonitos. No, ese era 5, 10, 15. No, al contrario, el 5, 10, 15 de esa tienda eran más lineales. Sí, 1, 2, 3, era la tienda famosa. O estaré confundiendo con el aceite. Es que era lo mismo. El aceite y el jabón los vendía a la misma tienda, 1, 2, 3. Era su marca. Eran unas abarroteras muy grandes que había entonces. De los señores Ontañón. Así se apellidaban los dueños, eran unos españoles. Oiga, se imagina el trabajo que pasaban los empleados del Ayuntamiento de Puebla de alumbrado público para colocar los adornos navideños. En este caso es la Avenida Reforma entre la 13 Norte y la 15. Sí. A la mitad de la calle, bueno, ahí está la entrada a la penitenciaría. Y desde ahí empezaban los adornos. Ese anuncio que dice Chevrolet, que está atrás y que dice Opel, es de nuestros amigos de Peregrina. Sí, claro, claro. Bueno, fíjense, ahí se ven a dos personas trepadas en una escalera. Y es que en una camioneta pick-up iban poniendo, ponían la escalera, la atoraban en una estructura, en unos tubos que tenía la camioneta. Y bueno, iban avanzando, iban poniendo las líneas. En este caso, bueno, pues están exactamente abajo de donde van a colocar y conectar. Oye, pero en estos tiempos se ve que las personas que estaban subidas en las escaleras iban a la buena de Dios. Iban a la mexicana. Porque no se ven cinturones de seguridad. No, ni casco, ni guardias. No estaban recargadas las escaleras. Eran de alambrón. Sí. Y a esa altura que se ve feo el piso. Y también otro dato que ya lo había mencionado al principio, que esos adornos navideños se menciona uno y otra vez en los periódicos que los hacían los presidiarios. Sí. Precisamente de ahí junto de la penitenciaría del Estado. Así es. Ricardo, ya nos vamos. Enrique, igualmente que te la pases padre en compañía de los tuyos. Igual tú, Gustavo. Igualmente. Que se la pasen a todos. Muchas gracias. Y felicidades a usted. Muchas felicidades a usted. Muchas gracias por acompañarnos durante todo el año. Gracias. Ya nos vamos, don Gustavo. Nos pedimos hasta el año que viene o todavía otro programa. No, el de fin de año. El de fin de año, claro. Nos vemos la semana que viene. Gracias por su atención. Lo esperamos aquí en una emisión de Puebla en mis recuerdos. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.